Se les está acabando el tiempo Se te voy a bailar Oficialía se va a descontrolar Una baila tuya, la vas a regreso Y la tengo ganas de mi rumano Baila como Shakira Baila como Shakira Y yo baila como Shakira Como Shakira Y baila 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 como Shakira Esa es la gente que tiene de tu primo Ya vi toda la noche que voy a bailar O vi tres amigas se va a descontrolar Una bailativa, la otra viviendo Y la tengo ganas de mi grupo La baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y la baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 Shakira Y baila como Shakira, 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 Shakira Esta es una fiesta, me da un poco en la cabeza Vale que son dos y todo me da buena Una bailativa, la otra viviendo Como Shakira, baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 Shakira ¡Suscríbete al canal!